A platero en el cielo de Muguer, Dulce platero, trotón, brillo mío, Que llevaste mi alma tantas veces, Sólo mi alma, Por aquellos hondos caminos de nopales, De malvas y de madreservas. A ti es del libro que habla de ti Ahora que puedes entenderlo. Va a tu alma, que ya pasé en el paraíso, Por el alma de aquellos paisajes nogueleños, Que también habrás pido al cielo con la tuya, Lleva montada en su lomo de papel a la mía, Que caminando entre tanzas en flor a su ascensión, Se hace más buena, más pacífica, Más pola cada día. Sí, yo sé que a la caída de la tarde, Cuando, entre las olopéndolas y los azares, Llego, lento y pensativo, Por el naranjal solitario. Al fino, que arruya tu muerte, Tu platero, Feliz en tu prado de rosas eternas, Me verás detenerme Ante los lirios amarillos, Que ha brotado Tu descompuesto corazón. Gracias por ver el video, Gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo, Y nos vemos en el próximo, ¿Aranjal femenPS? ¡Chau, chau, chau!